¡Cantaré! 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 ¡Hasta que Dios me dé fuerza! ¡Cantaré! 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 Por la tierra y por el trigo Por el pan y por el vino Por un beso de mujer Caminando por la vida ¡Cantaré! y cantaré Por un amigo sincero Por la mujer que yo quiero Por mañana y por ayer Caminando por la vida Cantaré y cantaré Cantaré con alto vuelo Cantaré Hasta que Dios me dé fuerza Para poder llevar A todos los rintones Mi guitarra y mi cantar Cantaré Por el suelo que pisamos Por el cielo que esperamos Por ver a un niño crecer Caminando por la vida Cantaré y cantaré Cantaré y cantaré Por el pájaro que vuela Por el que cumple condenas Por la flor que va a nacer Caminando por la vida Cantaré y cantaré Cantaré Hasta que Dios me dé fuerza Para poder llevar A todos los rincones Mi guitarra y mi cantar Mi guitarra y mi cantar Cantaré Cantaré y cantaré Cantaré hasta que Dios me dé fuerza Para poder llevar A todos los rincones Mi guitarra y mi cantar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar Ven conmigo a bailar La feria se ilumina con tu belleza Baila, bajo un banto de luces tu gracia reluce, baila sevillana La noche es tu pelo, misterioso velo de una raza tigua gitana Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa Entre el palma y cante, niña, cruce el plante de tu vieja equilbe y grandeza Ole, la noche está aflujada, niña enamorada, son dos mamusías Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar y a bailar A la iglesia se ilumina, todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar Ven conmigo a bailar Que cante la irada, que baila vuelva Baila, dime que tú me quieres, que de pena mueres si no estás conmigo Te digo te piropo porque ya estoy loco y es que sueño siempre contigo Baila, derrama tu salero por todo el ardero de la...